Este, a 15 años de prisión, condenan a hombre por violar a niña de 12 años. Tras haber aceptado cometer el delito de violación de una niña de 12 años, Juan Argelio Ortiz Pineda fue condenado a 15 años de prisión. La sala de tribunal de sentencia impuso la condena al imputado que se sometió a una medida de estricta conformidad porque él aceptó los hechos imputados por el Ministerio Público. Según la acusación de la Fiscalía, el hombre estuvo y era novio de una menor de 12 años cuando en diciembre del año 2017 sostuvo relaciones sexuales con ella. Bueno, seguimos con más noticias a esta hora, 8.34 minutos.